Sin más que decir Hoy estoy aquí Como expresaré Hoy mi gratitud Puedo yo cantar Pero mi canción Pronto acabará Y en ti no hay fin Manos alzo a ti Te alado una y otra vez Pues no tengo más que un aleluya Aleluya Ya sé que mucho no es para un rey como tú Más mi corazón canta un aleluya Aleluya Solo algo más Podría intentar Mis manos alzar Y adorarte a ti Manos alzo a ti Te alabo una y otra vez Más no tengo más que un aleluya Aleluya Sé que mucho no es Para un rey como tú Más mi corazón canta un aleluya 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 Pues hay un rugir Pues hay un rugir que está en tu interior Alabado y al Señor Oh mi corazón Oh no te intimides Canta tu canción Pues hay un rugir que está en tu interior Alabado y al Señor Oh mi corazón Oh no te intimides Canta tu canción Pues hay un rugir que está en tu interior Alabado y al Señor Al Señor Y al Señor Oh no te intimides ¡Ay, Señor! Manos alzo a ti Te alabo una y otra vez Pues no tengo más que un aleluya Aleluya Sé que mucho no es para un rey como tú Más mi corazón canta un aleluya Aleluya